bueno seis minutos para el anuncio importante que lo vamos a anunciar de manera épica y espectacular voy a poner un vídeo chicos en seis minutos en esta pantalla y luego voy a poner el vídeo en twitter y le tienen que meter en el rt 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 ok he estado maquinando pensando cómo hacer porque había hay mucha gente que a partir de de que bueno anuncié que iba a ser la chocolatada mucha gente de buen corazón me empezó a decir andy quiero apoyar andy donde dono andy tienes ya pe mándame tu cuenta para ayudarte con un sol yo dije bueno no hay ningún problema amigo andy entonces dije ok ok así que chicos voy a poner mi número de cuenta mi yape mi cuenta interbancaria de interbank de bcp de bbva para que todos manden por lo menos 10.000 soles para llevar a cabo esta chocolatada chicos y quiero agradecer a todos ya ya de anticipadamente porque sé que lo van a hacer contamos entonces con 10.000 soles de cada uno de mis seguidores también tengo banco pichincha banco pichincha por si no tienen también ustedes lo que me digan yo abro mi cuenta en cualquier banco banco méxico cdmx me van comer caja huancayo caja tarma caja de equipa caja puno caja truquillo banco azteca tiene stunk y que mierda es eso me vota para no mentira mentira no no voy a poner mi número de cuentas ustedes tranquilos yo nervioso he estado pensando cómo hacerlo así que he decidido cómo hacerlo vamos a matar dos pájaros de un solo tiro dos pájaros de un solo tiro igual yo ya les he dicho chicos mira para esta chocolatada quiero poner ya en claro en claro en claro en clarísimo qué yo lo estoy financiando en su totalidad y no estoy recibiendo el dinero de ninguna marca vale de ninguna de ninguna marcas apoyarán con panetones con juguetes sí pero de dinero no van a poner creo que nada o por lo menos no hay nada confirmado de dinero así de hola andy que tal somos tal marca voy a apoyar con 20 mil dólares no no ha pasado ok hasta el momento lo voy a financiar totalmente yo ok eso que quede sobre la mesa bastante claro cuánto me voy a gastar en este evento yo voy a poner de mi bolsillo alrededor de 20 mil dólares ok 20 mil dólares para hacer este evento si queremos hacer un evento de las magnitudes como quiero hacerlo pues con 20 mil dólares se puede hacer ok contando seguridad contando panetones por ahí juguetes contando el local que local es una de las cosas más caras literalmente o sea rentar el lugar es uno es muy caro es demasiado caro la gente me llama loco me llama andy que estás haciendo está bien que quieras ciudad bro pero son 20 mil dólares puedes comprarte no sé un carro del año ven y no la verdad es que prefiero ayudar ese carro no me va a dar la felicidad que me va a dar la felicidad de hacer un evento así así que por eso lo estoy haciendo va a la tumba no me voy a llevar mi carro a la tumba me voy a llevar estos buenos recuerdos de haber hecho algo parecido dos minutos para el gran anuncio importante que tenemos está relacionado a el evento ok después del vídeo les voy a confirmar la fecha y el lugar porque hoy día se firmó el contrato con el lugar y ahora pues ya puedo confirmarles dónde va a ser el flyer de todo eso lo voy a publicar luego ok con todos los detalles pero primero vamos a anunciar esto que lo estoy haciendo que se me ocurrió y dije bueno no está tan mal la idea la verdad estoy matando dos pájaros de un tiro para la gentita que quiere ayudar agradecido con el señor jesucristo ok 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 tengo más noticias ok no es esto nada más no es esto tengo más noticias llegó el timer ok vamos a reaccionar a lo que tengo preparado finalmente espero sea de su agrado chicos esto lo hice con mucho cariño yo y mi grupo de editores bueno más mi editor que yo porque yo no hice el vídeo al cual obviamente le debo todo a mis editores a mi equipo al diseñador que se llama se ha hecho muy muy buen trabajo la verdad muy buen trabajo dentro de lo poco que podemos hacer de manera humilde y rudimentaria no porque claro estamos empezando y recién vamos cinco meses acá en twitch todavía no es tenemos que agarrar un poco de caja tú me entiendes un poco más de dinero bro para para meterle más caña esta locura pero se hace lo que se puede con lo que se tiene ok probablemente así que nada es un videito espero les guste lo voy a poner ahora y nada me comentan qué tal estoy nervioso chicos lo voy a poner acá en reacción y me voy a voy a quitar mi cámara para que vean mejor porque obviamente pues con mi cara de mierda esta no y bueno en un copo de nieve como el que vemos caer ahí nace una historia que hay que ver para creer en villa quien todos a la navidad amaban pero no así el green que al norte de ella habitaba así que vamos a girar la roleta de frente en tres dos uno señor me ofrezco para entregar la leche chocolatada que rica mi leche se logró he sido demasiado tolerante con estos incitadores al júbilo y su adicción al el grinch odiaba la navidad en verdad la despreciada no me pregunten la razón porque nadie lo asimilaba no los quiero ya sabéis porque anda soltero yo se lo digo eso flaca sabes quién chuche viejo quiero conocerte mejor verdad disfrutar de la presencia de el grinch creo que sería correcto mezclarme con ellos no Ah, ah, ah Soy burro Bueno chicos, que tal les pareció Que tal si subo el video a twitter Para que lo puedan ver mejor Con mayor detenimiento Y sobre todo para que por ahí lo puedan compartir Y hacer lo que ustedes quieran Así que bueno Ustedes saben que yo no presiono a nadie A hacer nada Así que vamos a poner Bienvenidos, les doy La bienvenida No, bueno no es la bienvenida Eh, anuncio Con ustedes Mi segundo extensible Versión Navideña Ok Vamos a poner Un arbolito Árbol Navidad No hay nada Navidad Hoy que Christmas Ahí está el arbolito Eso Ok Anuncio con ustedes Voy a poner un emoji Al inicio A ver Mierda No me deja copiar el emoji Ok, voy a poner esto acá Perfecto Anuncio con ustedes Mi segundo extensible Versión navideña Yo creo que con eso Está 18 de No 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 Viemble Doviembre Digo Diciembre Qué burro Y No sé Ponemos Por ahí Ahí está Yo creo que con esto es suficiente Pro Chocolatada Listo Listo